Samten Samten, de 73 años, aún recuerda el día en que huyó del Tíbet hace 50 años. Fue la última vez que vio a su padre y a su hermana. Era uno de los miles de tibetanos que siguieron al líder espiritual Dalai Lama al exilio en India, sin sospechar que nunca volverían. Mi mente está en Lhasa. Recuerdo sus alrededores, sus hermosas vistas. Me pregunto cuándo podré volver. El Dalai Lama huyó del Tíbet en 1959, luego de un levantamiento fallido contra el gobierno chino. Viajaron por semanas sobre el Himalaya, escapándose de soldados chinos. Miles de tibetanos lo siguieron, estableciendo una pequeña comunidad en Dharamsala, en el norte de India. Pero el sueño de todos ellos es volver a Tíbet, un sueño que por ahora parece más lejano que nunca. Ahora estamos en el pozo, en el peor estado de las cosas. De aquí en más pensamos que la situación va a mejorar. El Dalai Lama ha pedido reiteradamente una autonomía significativa para Tíbet bajo China, pero las negociaciones han avanzado poco, con Pekín exigiendo que el líder espiritual exiliado renuncie a lo que llaman actividades separatistas. En lo que respecta al Dalai Lama, nuestra política es consistente y clara. La puerta para contactos y conversaciones está siempre abierta, y el canal está despejado. Pero podría ser muy tarde para algunos. En un hogar de ancianos de Dharamsala, Samten y sus amigos saben que morirán en el exilio. Norma de 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 Norma